Ardó, pero llegó la primera medalla de oro para Latinoamérica en los mundiales de levantamiento de pesas en Tailandia. Hablamos de la medalla que consiguió la colombiana Lady Solís, que concretamente ganó dos precias duradas en la categoría de 81 kilogramos. Solís ganó el oro en el envión con un levantamiento de 142 kilogramos y también se quedó con la primera plaza en el total olímpico con una suma de 247 kilos. Bravo por la pesista de la ciudad de Tuluá, que además fue plata olímpica, recordemos en Beijing en 2008. Por cierto, la española Lidia Valentín fue plata en el total olímpico en esta competición de batalla que termina ya el viernes y que hoy nos deja un podio que habla español en un deporte dominado por los asiáticos. Muchas gracias Juan por esta información, celebran entonces Uruguay y Colombia el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía, siga con la programación de France 24. Feliz noche.